Música Lo llaman el quema tierras a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas y el olor a quemaduras Música Ahí está la salida Música Ahí va Junior Y abre compa Ramón Claro Música 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 Ramón y Homero le dicen Hay una hora hay que apostar Medellín ya va en las riendas Y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero Lo tenemos que doblar Música En San Lampar cerca al Paso La prensa lo publicaba Ahí le gano a Noconi Y Astoli Winner blanqueaba Y Astoli Winner blanqueaba También a Lirol de Faja Y el campeón se coronaba Música En las 350 y en 400 igual En la de 440 les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta Y se fue de cementa Lleva también Lleva Día Gracias.